Buenos días, mi nombre es Diana y soy una de las líderes del Ministerio de Español. Hoy vamos a presentar, estamos muy agradecidos con ustedes porque se han comprometido con nosotros a estudiar la Palabra de Dios, la que nos va a enseñar a crecer en sabiduría y sabiduría no humana, sino sabiduría de Dios. Es algo hermoso porque cada día que abrimos las Escrituras las abrimos, ¿para qué? Para poder leer, estudiar y a veces decimos, oh no, no entiendo esa Escritura, pero cuando venimos, ya oramos y decimos, Señor, danos la sabiduría para poder entender lo que estamos leyendo, baja un rema de parte del Espíritu Santo y nosotros realmente decimos, wow, y ahí cuando aprendemos y estamos sabiendo que estamos creciendo poco por poco. Para poder yo entrar en los versos del 19 en delante, tenemos que haber entendido los versos anteriores como el verso del 14 al 18 donde habla, ¿qué es el verbo? Que se hizo carne entre nosotros. Fue Jesucristo que vino a la tierra, el único, el Mesías, el Salvador. Y cuando a Juan le estaban preguntando, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres tú? ¿Qué decía él? ¿Qué testimonio daba él? Él vino aquí a la tierra, hermanos, hermanas, él vino a dar testimonio de lo que él había visto, de lo que él ya había probado que era Jesucristo. Y vamos a empezar a leer porque realmente cuando Jesucristo vino y se hizo carne aquí en la tierra, ¿qué nos mostró? Fue el único que pudo salvarnos de los pecados que nosotros estábamos hundidos porque estábamos hundidos en el pecado, en las cosas malas. Pero él fue el único que vino a salvarnos, a rescatarnos de la condenación eterna. No había otro nombre sobre ese nombre que es Jesús. Pero vamos a entrar en el capítulo de 19 donde dice el testimonio de Juan. Este es el capítulo, verso 19, habla. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle ¿Quién eres tú? Y él confesó. No negó, confesó. Yo no soy el Cristo. Claramente les habló. Ese es uno de los primeros puntos que yo miré aquí. El primer punto donde Juan era un hombre tenaz, un hombre que hablaba con la verdad, un profeta que ya había, Isaías ya había profetizado que él venía a abrir el camino de Jesús. Y en el verso 21 dice y le preguntaron, ¿Entonces qué eres, Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Para poder dar respuesta a los que nos enviaron y que dice de ti mismo. Él tenía que hablar, él tenía que saber que él no estaba dando el mensaje de él. Él estaba dando el mensaje de Jesucristo. Él vino a abrir el camino. Él vino a dar testimonio del Señor Jesucristo. Es como cuando nosotros decimos, wow, yo quiero que conozcan a mi papá. ¿Quién es mi papá? O es un soldador, es un que maneja a troques, es un doctor, es una eminencia que nosotros nos podemos hablar de nuestros padres. Pues Juan vino a hablar y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y él les aclaró a ellos. Por eso el primer punto. ¿Y qué es? Estaba estudiando qué quiere decir tenaz y quiere decir una persona que pone mucho empeño y no desiste en algo que quiere conseguir o hacer. Juan sabía que él tenía que hablar de Jesucristo. Porque desde que Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre, él traía ya el propósito. Él ya traía el trabajo que iba a hacer aquí en la tierra. Y es algo hermoso porque yo quisiera haber sido, oh, el que voy a abrir. Pero sí, ahora en este tiempo estamos nosotros haciendo el trabajo de Juan. Aunque él decía, wow, cómo se visten. Porque aquí lo explica cómo se visten en los otros versículos. Él se vestía con cosas que no se vestían las demás personas. Su vestuario no era igual. Su caminar no era igual. Su comida que él comía no era igual. Era algo que era diferente. Así nosotros, hermanas, nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque Cristo ya vino y nos salvó y ahora tenemos que dar testimonio nosotros acerca de él. También vamos a leer, él dijo en el capítulo, en el versículo 23, perdón. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es Isaías ya había profetizado acerca de quién iba a venir a abrir el camino al Señor Jesucristo. ¿Quién iba a dar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 24, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y si sabemos quiénes eran los fariseos, eran gente religiosa, que tenía religión en vez de comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y el segundo punto que yo había puesto aquí es que nosotros somos evangelistas. Somos mensajeros del Evangelio. Somos mensajeros del Evangelio. Nosotros vamos a dar las buenas nuevas. Así como Juan dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos a ir a dar testimonio. Cuando yo conozco una persona o un familiar que no es salvo, lo primero que yo debo de dar es mi testimonio. ¿De dónde el Señor me sacó? ¿De dónde yo venía? ¿De qué cadenas ancestrales el Señor me sacó? Porque yo a veces digo, oh no, no, no. O nosotros a veces decimos, no, no, no. Yo no soy pecadora. Porque yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto. Pero tenemos otros pecados que Dios, que ya vino Jesús y pagó por ellos. Y Él, Él fue la luz que vino a alumbrar el camino oscuro en que traíamos. Porque nosotros traíamos un camino oscuro. Amén. Y vino Él a morir en la cruz del Calvario. Para nosotros Él fue la luz. Él es la luz. La luz que alumbra nuestro camino. Y en el versículo 26, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él venía para que nosotros, Él fue el mensajero, para que nosotros conociéramos quién era el Mesías. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era la palabra donde se abren los versículos antes? Que se vino a hacer carne. Ok, ahora nosotros entendemos, tenemos que entender que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tenemos que entender que, para que podamos entender los versículos de Juan, de los que Él está hablando acerca de Cristo, nosotros tenemos que entender los versículos anteriores. Amén. Y tenemos que saberlos con nuestro corazón y declarar, declarar la palabra. Porque la palabra es Cristo. La palabra es Él se vino a hacer carne en medio de nosotros. El verbo. Amén. Vamos a leer. Cuando a Él le preguntaron eso, Él dijo, ¿bautizo? Él bautizaba, yes, pero bautizaba con agua. Pero Él también dijo, el que viene detrás de mí, Él lo va a llenar con el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es algo hermoso, porque ahora sabemos nosotros que lo que Él estaba hablando sí era realidad, porque nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Es donde nosotros hablamos la palabra. Yo me da mucho, mucho gusto que ustedes estén estudiando con nosotros estos versos, porque a veces no lo sabemos desglosar como deberíamos. ¿Por qué razón? Porque a veces decimos, ah, yo no entiendo. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llena de su presencia, Él nos enseña cómo viene la palabra. Amén. En el versículo 27, Él es el que viene. Por eso nosotros somos mensajeros. El primer punto es que Juan era un hombre tenaz. El segundo punto es que nosotros somos mensajeros del Evangelio. Y el tercer punto es que nosotros venimos aquí a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Usted decide si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted decide si usted quiere andar en los caminos que son equivocados. Pero yo en este día, en esta mañana, yo les estoy enviando este mensaje de que busquemos a Dios, amemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios. En el verso que viene, dice el 27, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desfatar la correa de su sandalia. Qué lindo ese verso. Si nosotros nos ponemos a pensar, realmente no somos merecedores de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No somos merecedores de la grandeza, de esa sangre que fue derramada en esa cruz. No somos merecedores. Éramos culpables. Nosotros teníamos que pagar esa culpa. Pero como Dios nos, como Jesucristo vino y nos amó con un amor eterno, con un amor sobrenatural, que no lo puede dar ni usted, ni yo. Pero Él lo vino a dar por nosotros. Así que Él era un Dios, viniendo en forma humana a salvar nuestro pecado. El pecado que nosotros traíamos lo borró. Y en el 28 dice, estas cosas sucedieron en Betenia, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¡Guau! Juan estaba bautizando. Y cuando Él llegó y dijo, ¡Guau! Aquí viene el que yo no tengo ni puedo desatar su sandalia. ¡Guau! Es algo hermoso. ¿Por qué razón? Porque ahora en este tiempo nosotros podemos decir, no éramos merecedores. Él pagó mi pecado, mi precio, la condenación donde yo iba, en el pecado en que yo iba. Por eso, ¿en qué estamos agradecidos en este día? Póngase a pensar, ¿qué tenemos para dar? Que hoy en este día vamos a ir a una tienda quizás y vamos a ver a alguien y nosotros vamos a decir, ¡Guau! Lo que en esta mañana recibí lo voy a poner en práctica. Porque todo es que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Nosotros oímos la palabra y a veces nos sale por un oído. Pero cuando la retenemos en el corazón y la podemos dar a aquella persona necesitada, aquella persona que está enferma, yo le aseguro a usted que hoy en este día usted habla a alguien y le dice, yo conozco un rey, un salvador, el que vino a pagar por tus pecados. Yo creo que él puede quitar toda ansiedad, toda condenación, él puede quitar toda dolencia. Si hay personas que están dolidas por un engaño, por una mentira que el diablo les ha metido, ahora es el tiempo de nosotros confesar la palabra. Ahora es el tiempo donde nosotros vamos a hablar y vamos a decir, porque aquí estamos, como puse en el tercer punto, hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y estoy segura que ustedes también quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso, en esta mañana vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya. Porque fuera de Él no somos nada. Fuera de Él estamos perdidos. Fuera de Él vamos a la condenación, a un infierno que el enemigo ha querido que nosotros estemos destruidos. Pero vino el salvador nuestro, Jesucristo. Él vino a morir por usted, por mí, por mi pecado, por su pecado. Y ahora ya no somos condenados. Ahora tenemos la gracia, porque Él nos ha dado su gracia. Él nos dio esa gracia que estábamos esperando. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos la gracia de nuestro Señor, porque Él ya pagó tu pecado. Ahora en esta mañana vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él con nosotros. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que permitiste que nosotros estudiáramos tu palabra con la sabiduría tuya, mi Dios. No con la sabiduría nuestra, con la tuya, Padre, porque tú eres el único que fuiste a esa cruz a morir por nuestros pecados. Y Juan, ese profeta que tú levantaste, que el Señor Dios ya lo tenía apartado para ese trabajo. Y así como nos ha apartado a nosotros para dar las buenas nuevas, para poder, Señor, hablarle al perdido, al que está arruinado, caído, y levantarlo, porque nosotros podemos levantar a aquel que está caído. Por eso te damos gracias en esta mañana. Abre nuestra boca, porque de nosotros no fluye nada bueno, pero de ti fluye todo. Tú eres la vida que vive en nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén y Amén. Dios me lo bendiga, los amamos, y estamos invitándolo para que mañana pueda también oír el otro mensaje acerca de los mismos versos que estamos hablando de Juan. Vamos a estudiar el Cordero de Dios. Mañana nos esperamos. Gracias.